Mediante rueda de prensa, la Policía Nacional informó que a través de la unidad de antinarcóticos de Chimborazo, realizaron dos operativos denominados Caso Clemente y Caso Luz Blanca. En el primero, los gendarmes procedieron a aprehender a Benjamín Bede, aproximadamente 55 años de edad, por el presunto delito de expendio y tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización. En su poder, se habrían encontrado 860 gramos de cocaína y 20 cartuchos de 9 milímetros. Es decir, que se han retirado del mercado 8.600 dosis que estaban destinadas al consumo interno dentro de la ciudad de Iribamba. De igual manera, se incautaron lo que es 20 cartuchos calibre 9 milímetros, así como 9 cartuchos calibre 6.32. De igual forma, debo indicar que en este operativo, el ciudadano se dedicaba al almacenamiento de esta sustancia estupefaciente en un lugar periférico de la ciudad. Mientras tanto, en el caso Luz Blanca, se procedió a la aprehensión de dos ciudadanos, Dennis H. y Luis M. de aproximadamente 30 y 29 años de edad, por el mismo presunto delito de expendio y tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas sujetas a fiscalización. Entre las evidencias incautadas estarían 7 gramos de cocaína, 21 dólares americanos, dos teléfonos celulares y un vehículo tipo camioneta. Se dedicaban a entregar la sustancia estupefaciente que lo hacían por pedido específicamente de consumidores. En esta ocasión también se logra la retención de un vehículo en el cual se transportaban y procedían a entregar la mercancía antes mencionada. Durante las investigaciones, se pudo determinar que el modus operandi era mediante llamadas telefónicas. Posterior, se realizaba el expendio de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas como es la droga a los alrededores de los inmuebles y cerca de las unidades educativas. Actualmente se están dedicando a almacenar estas sustancias en los sectores periféricos de la ciudad, ya que en el sector céntrico de la ciudad ya no lo pueden hacer, es decir, dentro del casco urbano ya no lo pueden hacer en vista de los diferentes controles que existen por parte de los diferentes servicios policiales que están trabajando. Ya una vez que se realizó la respectiva audiencia quedaron con prisión preventiva para continuar con el respectivo trámite judicial. Sin embargo, los operativos se realizan alrededor de las unidades educativas y a veces los consumidores optan por irse a barrios periféricos, informó David Redrovan.